Muy buenas a todos, soy Rusir y hoy os traigo un gameplay de Forza Horizon 3 para Xbox Series X y estoy para escogir pollas, pero bueno, siempre he sido así, así que, nada, gracias ma, pues estamos con competiciones, 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 o sea, campeonatos, competiciones, campeonatos, con este Subaru, Estabas en camino a un campeonato, quieres que establezca una ruta, claro que sí, guapi, y eso, tengo, tengo un grano aquí, no sé si lo veis, y tengo otro grano aquí, no granos, sino picaduras de alguna puta araña o mosquito que está viviendo en esta habitación conmigo, y que por las noches no sabe otra cosa que chuparme la santa, chuparme la santa. Voy a bajar un poquito el volumen de la tele, y diréis, ¿por qué está sin casco? Porque parece ser que los cascos me dan sueño, creo que llevo, bueno, hoy los dos, el día anterior, sí me está quedando conmigo, este es el primero que hago en el día y son las 10 de la mañana, me acabo de despertar, estoy un poquito afuera conmigo, pero no, me había quedado, me había quedado conmigo, Así que no es nada, si no se sabe cuánto dura, y... bien, vale, vale cañita, cañita no, si te gusta bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien dale, 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 dale caña caña ahí estamos la estrena así bien ya el 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 y ya? H-I-E-N y y PA PA PAO PAO sekarang y ya? y venga que victoria y me mide el ventilador Vamos allá, voy a contestar, chicos Soy más romántico que las... Que las japonas Sí, soy un tío romántico Pasa algo y no me da miedo ocultarlo Que lo sepáis Que lo sepáis Y como soy así Pues... Pues soy así No me gusta, pero... Bien Bien, bien, bien Yo creo... Yo creo Que algún día hablaré de Cómo soy yo Con... La persona que me gusta Me gustaría hablarle un día ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la juventud de ahora No todos No todos Pero sí la mayoría Es que el otro día Lo he contado ya Es que el otro día vi una cosa Viendo en el tren Y una cosa que no me gustó Me doy hace tiempo Ya lo he contado Pero voy a volver a contar Ver como... Un grupo de chicos Que viven de la policía Chicos y chicas ¿Vale? Adolescentes Pero... Malos Adolescentes malos Que van con la chulería Porque se creen Los amos del universo Y no son No son nada Realmente No son nada Ni 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 Son Nada De nada Entonces Entonces bueno Pues ya Yo metiendo mano A la chica Los tíos Porque van de machos Alfa Todo En plan Y me suda Y me suda Y me tuve en mi objeto Y la chica riendo Y la chica riendo O sea No tía O sea Y es que tener Tienen que respetar Puedes tener un amigo Con el que te da mucha confianza Pero eran hostias O sea Le daban en la cabeza Bueno Todas las chicas Le daban en la cabeza Puede ser Broma De cariño Pero Me parecía Más que eso Me parecía Humillante Totalmente Humillante Claro Que pasa Que a las mujeres Me gustan Siempre Chicos malos ¿Por qué? Me parece que me gusta Que no Bueno No Creo que es el Ser 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 un Un No es que No os gusten los cabrones Sino Os gustan los que nos estén O los que os tratan Como la mierda A muchas A muchas mujeres Por la experiencia que tengo No Eso no puede ser Al cabrón Pues le den por culo Por muy guapo Que sea Y ya está Porque claro Si a él le va Bien haciendo el cabrón Pues Pues va a seguir haciéndolo Y yo no soy un cabrón Por ejemplo Yo no soy un cabrón Nunca Si he podido cometer errores Eso si es verdad Le he cometido muchos errores Y lo sigo cometiendo Y errores gordos Bueno Gordos no Muy gordos no Pero si Si Es que es complicado de contar Es complicado de contar Un momento Que estoy viendo una cosa Porque quiero reservar Una cosa que sale hoy Y diréis ¿Tú que vas a reservar? Un juego? No Figuritas de las que me molan Y salen hoy a reservar Y no sé si son En un rato No sé a qué hora sale Vamos a ver Mismamente esta Vamos a hacer campeonatos Mismamente esta Esta oye Oye esta Campeonato Uh Son rápidos Ágiles Y fáciles de estacionar Es el campeonato Hot Hatch Hot Hatch Uh Mama Oh mama Vamos a ver Sin ruedas de nieve Bien Me encanta Vamos a ver si hay alguno Que tenga ya ruedas de nieve No Me quedo con el coche Que tengo Sin ruedas de nieve Flipas Vamos a flipar Vamos a flipar Pero bueno Por lo menos Está bien Que cambien un poquito De vehículos ¿No? Creo que todos vais a sufrir Lo mismo que yo Pero Bueno Mi amigo Con el waifu mode Hacía mucho que no había Waifu mode Volveremos al waifu mode En 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 Hot Wheels En Hot Wheels Si ve También No Como resbala Es buena Habrá que ponerle Unas ruedas de nieve Que no sea Es lo que me gusta Una ruedas de Forza Horizon 4 Que cuando es Las ruedas se ponen automáticamente No No Imposible Imposible Esta carrera va a ser Con estas ruedas Es imposible Que hagamos No 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 Tira No 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 Bueno, ya habéis visto, ¿no? Esto no... Es como el campo atrás. No trompea, porque el coche no trompea, y a ver si puedo concentrarme un poco. Bueno, vamos a ponerle ruedas. Vamos a ponerle ruedas, autos, ir al autoshow, unas ruedas de nieve. Y nos quitamos de rollos y de problemas y al taller. Mejoras, mejora personalizada, unas ruedecitas aquí de nieve. Vale, para oír. Chulas, verla, instalar configuración, comprar. Y... Continuemos donde lo hemos dejado. Pap, 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 americano. Captain-ãos tweet. Trip, 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 tript, trip, remarkably, tenirs. Bueno, venga. ¡Vámonos! Súbeme la radio Viri, viri, viri Venga, vamos a ir Bueno, vamos a comprobar La diferencia de ahora Con el antes Con el antes Vamos a ver la diferencia A ver, a ver Pues ya habéis visto la diferencia Las pruebas las tomo normal Otra cosa es que con este coche No nos muestran muy bien Bueno, me tomo bien Ah, va, va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vamos terceros, no vamos mal no, no he girado, o sea, he salido de la calzada y no he girado muy bueno, un paisano, con movida fernando 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 que va a hacer un poquito Oh no, hombre que mal Podría haber rebobinado Ya no tengo nada, no vendré esto para nada Espérate que quede segundo porque veo el que está tercero Lo tengo aquí pegadito Pegadito un corazón Bueno, pues segundo Dentro de lo malo, lo es total Dentro de lo malo está bien Bueno, pues vamos a ver Siguiente carrera Me han dejado justamente encima de una... Sí Nos da tiempo a completar este campeonato Son más cortos los campeonatos que estoy jugando ahora mismo. Son bastante más cortos. No sé si a lo largo de esta semana jugaremos en Hot Wheels. No lo sé. No lo sé si a lo largo de esta semana jugaremos en Hot Wheels. La bala de esta semana jugaremos en Hot Wheels. Miren en huevos. No te chijes. ¡Gracias! 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 ¡Me está apostando este campeonato! ¡No sé qué pasa! ¡Siempre voy por fuera de la calzada! 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 ¡Se va por el laderón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí me estoy pillando todo el hielo! ¡Es que no! ¡No! ¡No sé qué pasa! ¡No sé me está dando bien! ¡Estoy perdiendo posiciones! ¡No! ¡Siues de ser! ¡Pero de które demás son las detalles! ¡Nos vemos! Venga tío, en serio Rubius coño, vete a jugar puto Minecraft coño, vete a ir a dar por otro, eh, un top, subnormal, vamos, quita, je, no, si todavía viene, venga, sí, cómete a ver si... en el tercero, tercero, puah, una, 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 una Maserati Gran Turismo Es El rubio me ha tocado la joya Perdonad por ser tan malo Pero es que me ha tocado la moral Vale, justamente, muy bien Venga, vamos Vamos a ver si ahora me dejan Competir Competir Vamos a ir Pues está el primero Está el primero en Cuenca Está lejos, lejos Le voy a echar de la cabeza Si le pillan luego Le pillan Para que lo adelanten Ah, pero si no es el Satin Man Hay que haber primero ¿Qué es Willy? Willy ¿Willy Lexis? Madre mía Willy Vale Willy Lexis No te veas, no te va 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta que no le tiro! ¡Para que no le tire, eh! Y voy a quedar... ¡Señor! ¡Oh! No, no... ¡No voy a quedar segundo que soy gilipollas! Y no voy a quedar segundo porque todavía falta una vuelta ¡Idiota! Más que no se equivoca He quedado delante Ni un poquito, ni una puta curva ¡Idiota! ¡Dios! Me ha faltado nada Me ha faltado nada para pillarle Me ha faltado una vuelta He ganado He ganado por los pelos He ganado por los pelos Por los pelos Bueno, pues nada Pues Vamos a dejarlo aquí Pues nada, chicos Pues lo dejamos aquí, muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo, adiós